Hace unos meses salió Five Nights at Freddy's Hell Wonder para versiones móviles Y si quieres saber algunos consejos para subirla cada noche, te invito a quedarte a este video Empecemos con lo que seguramente será lo primero que jugarás, me refiero a Snaf 1 Eres un guardia de seguridad y tienes que quedarte vigilando desde las 12am hasta las 6am Y esto sería aburrido a no ser que 10 a 4 animatrónicos que te quieren meter un traje de animatrónico donde probablemente salgas muerto Pero antes de eso te gritarán Y tú no querrás que alguien te grita así Bueno, entonces tienes una cámara en el frente tuyo donde podrás ver cómo se mueve el pared donde estás tú Y todo viene hasta ahí Pero si se acercan mucho a ti, hasta llegar hasta el lado tuyo, tendrás que utilizar los botones de la puerta y la luz Que hablan a tu izquierda y derecha La luz para confirmar que están allí Y la puerta para cerrarse tras la cara Y ahora para que te vayas familiarizando El conejo se llama Bonnie, el pollo chica, el ojo Freddy y el zorro Foxy Bonnie viene por la parte izquierda, chica viene por el lado derecho Y Freddy es bipolar y puede ir por cualquier lado Aunque yo solo lo he visto venir por la derecha Pero Foxy en vez de caminar como los otros animatrónicos Él empieza a correr cuando sale completamente de su escenario y lo hace por la parte izquierda Así que si no lo ves en donde debería estar Cerra puerta izquierda y ponte a rezar Y por último ten en cuenta que las noches se van haciendo más difíciles por cómo vayan avanzando Por lo cual la noche 2 es más difícil que la noche 1 La noche 3 es más difícil que la noche 2 Y así y así Utiliza la luz cuando escuches pasos fuertes Ya que estos pasos serán de los animatrónicos pasando por donde estás tú Si tienes audífonos reconocerás mejor de qué lado vienen los pasos Pero en caso contrario Puedes utilizar la luz en los dos lados Ya cuando identifiques qué lado es Observa el animatrónico a través de la cámara Cuando este ya no esté, probablemente ya esté al lado tuyo para gritarte Entonces cierra la puerta rápidamente Ya que si no lo haces a tiempo El animatrónico hará que el botón de la puerta ya no sirva En cambio si lo haces a tiempo El animatrónico se irá después de un rato Esta mecánica y consejo aplica para Bonnie y Chica Utiliza la luz y la puerta con responsabilidad Recuerda que la energía no es gratis y que los venidos locales tienen que pagarla Y también puedes utilizar la puerta de la luz con su energía y tu energía es limitada Y no querrás saber lo que pasa cuando te quedas sin energía Un consejo para la luz Que está ligada a no usarla por mucho tiempo Es el de que no te quedes viendo a los animatrónicos moverse O por lo menos no lo hagas cuando ya están cerca tuyo Ya que empezarán a mover sus cabezas hacia ti Y ya no pasarán a la siguiente cámara Sino que te atacarán de bueno Para evitar que Foxy te haga la morición Vigilarlo constantemente en las cámaras Si ves que la Pirate Cove está abierta Y Foxy no está Entonces cierra la puerta izquierda Y mira estas dos cámaras O solo la de acá Ya que acelerarás el proceso de que Foxy venga corriendo Y por ende evitarás que la puerta se quede por mucho tiempo cerrada Después de esta Foxy volverá a la Pirate Cove En los únicos lugares que verás a Freddy Por las cámaras Sería en la parte del principio Y en la cámara de la derecha Al lado tuyo En caso que lo veas Aún estás a salvo Pero si se va Entonces fija que está al lado tuyo Y tú ya sabes que hacer En la pista Cerra la puerta Mantén la puerta cerrada Mientras Freddy sigue allí Este consejo solo sirve en la versión móvil Pero a mi me ayudó mucho descubrirlo Y es el de poder alejar o acercar la cámara Ya que puedes tener una amplia visión Y podrás llegar a los botones fácilmente Este es también su consejo Que solo se usa en la versión móvil Y es que en el lugar donde puedes elegir Que noche vas a jugar Arriba a la derecha Puedes ver dos figuras Una mano y una palanca Y yo te recomendaría En este caso La palanca La noche 5 va a ser diferente Que las otras noches Verás todo en blanco y negro El cupcake se verá aterrador Y las puertas se cerrarán Y abrirán solas Lo mismo pasará con las luces Pero esta vez solo me tocó pasar dos veces Lo que recomiendo es que esperes a que se detenga Y luego si por ejemplo La luz está prendida Pues la apagas Y problema resuelto Y como último consejo Te recomendaría Que no te quedaras viendo Por mucho tiempo Lugares que no tienen mucha importancia Ya que vigilar a Foxy Sería mejor que ver Donde está Chica o Bonnie Ya que ellos hacen sonidos Cuando está cerca tuyo Te recomiendo que las cámaras Tengan muy presente A Freddy y a Foxy Solo vigila a Bonnie o a Chica Cuando estén en alguna cámara De donde estás tú Y bueno Estos serían todos los consejos Que daría alguien Si es su primera vez jugando A este juego Si no lo logras A la primera o a la segunda Siempre se puede volver a intentar Además que el juego Es muy aleatorio Haciendo que la misma noche Se vuelva más difícil De lo que debería ser Si te quedas hasta aquí Pon un comentario diciendo Me quedé hasta el final De un canal Que no pasa de los 100 suscriptores Así yo sabré Que te viste este video completo Dale un me gusta Si es que te gusta Y suscríbete No cuesta nada Y nos vemos en otro video Chau Chau